¿Qué opinan de nuestra escuela? ¿Qué opinan de nuestra escuela? El silencio. Bueno, pues aquí está terminada la entrevista. Gracias por responder las preguntas. Y eso pues, gracias. ¿Qué le parece la escuela Rafael en época? Ay, me encanta. La escuela está bien limpiecita, el ambiente es propicio para los estudiantes y poder atender las necesidades de cada uno. La disposición del personal me encantó, el director muy amable, muy atento con mi facultad. Así que la escuelita es una escuela buena para cada uno de los niños que deseen ser parte de esta matricula. ¿Su nombre es mi? Marilena Pinto García, directora de la escuela Camilo Valle Matienzo. Ok, muchas gracias a mí por su visita. Le damos la bienvenida a la Rafael en época de la escuela Camilo Valle Matienzo. En el día de hoy vamos a estar haciendo una pequeña entrevista y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la Rafael en época de hace unos años atrás a la Rafael en época que hoy usted está viendo con sus propios ojos? ¿Quién me puede contestar? Bueno, yo podría contestar en el sentido de que mi esposo trabaja en esta escuela ya hace varios años y yo recuerdo que él solía decirme de varios incidentes que ocurrían en la escuela, tanto de pelea, confrontaciones, no solamente entre estudiantes, sino también por la comunidad. Pues del lado, pues ustedes tienen pues una comunidad al lado. Y últimamente, de un tiempo acá, he notado que cuando yo le pregunto ¿y cómo fue hoy la escuela? Me dicen, todo tranquilo. Y yo dije, pues mira, he notado que entonces ha habido un cambio, porque todos los días siempre había algo, una situación que él me tenía que contar. Y de un tiempo para acá, yo le pregunté y me dice, todo tranquilo. Entonces ha habido un cambio en esta escuela y ha sido positivo. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más que puede decirnos algo? Se respira silencio, se escucha silencio cuando uno entra a la escuela. Se nota que hay oeste en la organización. La escuela siempre es así, todo el día, hasta que se van los muchachos. Excepto en la hora del almuerzo. Obvio. Obvio. Y este... ¿Le gusta nuestra escuela? Sí. ¿Sí? Si usted camina por los pasillos, no va a encontrar muchachos. Quizás uno o dos está yendo de un salón a otro, pero no va a encontrar absolutamente nadie. ¿Aquí hay un orden? Sí. Sí. Y si entran los salones también, los maestros están dando clases. Eso también. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad, maestros. Buenos días, mi nombre es Ricardo Rivera, maestro de la escuela Camilo Valles Matenzo de Luquillo. Estábamos de visita de aquí en esta escuela. Cuando era la Isidora Sánchez era mi alma mater, así que es un honor para mí estar aquí y encontrar una escuela que está en unas condiciones de limpieza excelentes, el control de los grupos excelente, porque yo creía que no había clase el día de hoy y en realidad había clase. Así que el director está haciendo un trabajo excelente con la matrícula. Muchas gracias. Muchas gracias.